¡Suscríbete al canal! Compañeros de la fuente de esta Cámara de Diputados, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, estamos aquí algunos integrantes de la fracción, la diputada Mari Carmen Bernal, la diputada Margarita García, la diputada Claudia Domínguez, un servidor, los demás integrantes del grupo están siguiendo la sesión y tenemos el gusto de estar acompañados hoy por un importante grupo del Magisterio Nacional, muy preocupado y ocupado también por la etapa que estamos viviendo en la construcción de las leyes secundarias que tienen que ver con la reforma constitucional recientemente aprobada por el Congreso de la Unión. Como este es su conocimiento, yo lo subrayaré porque ellos vienen a dar un posicionamiento, pero es importante reiterar que el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo presentó su propuesta de estas tres leyes secundarias, la ley general de la ley general de la ley general de la ley del sistema de carrera, lo digo en términos ya coloquiales para no alargar el nombre, y la del organismo que viene a sustituir al Instituto Nacional de Evaluación para la Educación. El PT la construyó con un grupo de maestros como los presentes, el Grupo Deliberativo por la Educación en la Cuarta Transformación. Es decir, nosotros nos hemos abrogado el derecho de asumirnos como los representantes de maestras y maestros que estaban luchando porque estas leyes secundarias incluyan lo que estuvimos nosotros proponiendo en campaña y defendiendo. Hay otra propuesta que no se ha logrado aterrizar de los otros grupos parlamentarios que nosotros respetamos, pero para nosotros lo que cumple con los maestros es lo que contiene la propuesta del Partido del Trabajo. Pero para no errarle, los diputados aquí presentes estamos acompañando a varios maestros, mencionaré algunos nombres porque como ustedes se dan cuenta son muchos, pero se han decidido que el profesor Antonio Castro López, que es secretario general del Comité Ejecutivo Nacional Democrático del CENTE de Lucha, que la maestra Deyanira Guzmán del equipo jurídico, que el compañero Alejandro Trujillo, también secretario general, de distintas organizaciones de maestras y maestros que den su posicionamiento. Solo diré que nosotros pensamos que la Ley General de Educación debe recuperar el principio de intangibilidad de la dignidad humana para una educación integral, que debe ver a la educación como un derecho humano fundamental y no como un servicio o prestación, que debe incluir mecanismos de garantía para que las personas con discapacidad y necesidades específicas de aprendizaje ejerzan su derecho a la educación. Así está incluido en el documento parlamentario que se presentó. En materia de la Ley del Sistema de Carrera, nosotros hemos planteado, después de platicar con los maestros, que debe establecerse el restablecimiento del paradigma histórico del equilibrio entre el patrón y el trabajador por medio de la bilateralidad, que debe garantizarse también plenamente todos los derechos laborales y sindicales de las maestras y de los maestros mexicanos, que debe recuperarse también la ruta de la plaza de base y todos sus derechos de acuerdo al artículo 123 en su apartado B, 123 constitucional. Es decir, nosotros platicamos con los maestros, pero ellos tienen derecho también a hacer uso de la máxima tribuna de esta nación, que es la Cámara de Diputados, y por eso le pido al profe Antonio Castro de Arranque para que pueda hacer un posicionamiento en nombre de las maestras. Y maestros, les damos a todas y a todos ustedes la bienvenida a esta Casa del Pueblo, que es la Cámara de los Diputados. Bien, agradecemos a los compañeros del Partido del Trabajo esta oportunidad de manifestarnos, y igualmente a los compañeros de los diferentes medios de comunicación. Efectivamente, somos el Congreso Nacional de Bases, somos el Comité Ejecutivo Nacional Democrático del Centro de Lucha, estamos representando a todos los movimientos magisteriales de bases del país. Estamos en 23 estados, y venimos en este posicionamiento en tres ejes. Leyes secundarias, el caso de los maestros cesados, y también el caso de la democratización del CENTE. Acabamos de venir de una mesa de trabajo con el licenciado Héctor Garza, de Administración de la Secretaría de Educación Pública, y con la problemática tenemos 301 maestros cesados con sus expedientes, y queremos mencionar que se ha retardado el proceso en algunos estados. Ahorita nos está asegurando que en dos o tres semanas el proceso ya se puede normalizar para la reinstalación de 301 maestros cesados que tenemos nosotros como nuestros expedientes. Esos maestros fueron cesados ilegalmente, derivado de que no se sometieron al proceso de evaluación. Segundo, ya conformamos nuestra planilla, que se llama la Planilla Nacional Democrática Poder de Base para la democratización de nuestro Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Después de las leyes secundarias, viene el proceso de democratización, y creemos que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación debe ser un sindicato que defienda la educación pública, que sirva y sea fundamento para la defensa de los derechos de los trabajadores, que no sea más un sindicato que apoye la mercantilización de la educación, y que sea para construir un nuevo sujeto social, que es lo que estamos planteando también, tanto en el artículo tercero como en las leyes secundarias, el nuevo mexicano que se requiere para los nuevos procesos de desarrollo y para el nuevo proyecto de nación desde la Cuarta Transformación. Cedo aquí el micrófono a la compañera de Yanira Guzmán Cano para que dé el posicionamiento respecto a las leyes secundarias que hemos venido trabajando con los compañeros del Partido del Trabajo. Gracias. Buenas tardes compañeras y compañeros de Yanira Guzmán Cano, del equipo jurídico del Comité Ejecutivo Nacional Democrático del CENTE en Lucha, Congreso Nacional de Bases. Pues hemos venido trabajando con el grupo deliberativo para la educación, para la Cuarta Transformación, y puede referir que las leyes secundarias que están por discutirse y que están en lo sucesivo por aprobarse. Pues en cuanto a la Ley General de Educación, pues lo que hemos venido planteando, pues es retomar el carácter científico de la educación. Otro rubro que hemos venido comentando también y que hemos venido defendiendo, pues es el del principio de la intangibilidad, de la dignidad humana, que sea transversal a todo el derecho a la educación y que ello abarca tanto el propio derecho a la educación del pueblo de México, así como de los trabajadores de la educación. Entre otras características, la necesidad de retomar el carácter integral de esta educación. En cuanto a la Ley General para la Carrera de los Maestros y las Maestras, lo que principalmente retomamos allí, pues es lo que tiene que ver con la garantía de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores de la educación. Y pues la ley del nuevo organismo para lo que coordinará la mejora continua de la educación, pues aquí lo que estamos dándoles es un nuevo sentido. O sea, no un sentido de fiscalización, sino más bien de trabajar de manera coordinada con las figuras que ya existen desde la Constitución y que obviamente se van a manejar en la ley respectiva, que a la par existan también redes de colectivos pedagógicos a nivel nacional en donde participen tanto maestros, alumnos, padres de familia de manera directa a partir de lo que se vive o de los procesos asamblearios en la propia comunidad escolar y en la propia comunidad civil. Entre otros puntos, pues es garantizar los derechos tanto de los trabajadores como de los del pueblo en general al acceso a la educación. Pues bueno, ese es el posicionamiento que le agradecemos mucho a las maestras y maestros aquí presentes y de parte de las diputadas y de un servidor, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, insistir. Nuestra posición es defender la postura del magisterio. Nosotros hicimos un compromiso de campaña, avalamos lo dicho por el presidente López Obrador siendo candidato y eso es lo que vamos a defender en la tribuna. Muchísimas gracias, es cuento. Gracias.